La enseñanza agropecuaria, donde te enseñan a hacer mermelada, escabeche y un montón de cosas. Bueno, Gisela Velesio, de la localidad de la ciudad de Casilda, es la ingeniera agrónoma encargada de la granja agroecológica Punto Verde de la localidad de Máximo Paz, el Pueblo Verde. Ahí estamos, compartimos con todos ustedes qué hacer, cómo hacer para hacer una regia mermelada o dulce de naranja. Hoy que hay muchas. Con un pelapapa vas a sacar la parte más finita de la naranja. Y una vez que las tenés así, las cortás muy finitas. Ahora sí, las vas a pelar sacándole la mayor cantidad de la parte blanca. Una vez que las cortaste, las pones en una cacerola de boca ancha y las vas a cocinar hasta que se desarmen totalmente. No le agregues agua porque está el jugo de las naranjas. Una vez que cortaste las cascaritas muy finitas, partiendo desde agua fría, las pones a hervir. Cuando la cascarita ya está así blanda, con una espumadera, la sacas y las reservas. Una vez que las naranjas están casi desarmadas, le podés pasar la mini pimer, así te queda de una textura bien lista. Agregamos el jugo de un limón, las cascaritas que herviste previamente y el azúcar. ¿Cuánto? Te lo dejo en la descripción. Para saber si está lista la mermelada, sacamos un poquito en un plato. Esperamos que se enfríe. Ponemos una gota en el refractómetro. Cuando llega a 65, ya podemos envasar. Para envasar, envasas en caliente, con un embudo o con una jarra. Bien hasta arriba, sin dejar nada de espacio de cabeza. ¿Para qué? Al cerrar, cuando esto se enfríe, quietito, se va a pasteurizar el espacio de cabeza y este producto va a ser muy seguro. Acordate, nunca damos vuelta a los frascos. Cascaritas de naranja. Te voy a enseñar una receta para que las dejes. Secas, lavamos con un cepillo muy bien las naranjas. Con un cuchillo bien filoso, vas a marcar la cáscara tratando de no llegar hasta la pulpa. Cortamos la parte de arriba y con el dedo vamos a ir despegando la cáscara. Esto es lo que vamos a usar. Cortás las cascaritas como más te guste. A mí me gusta así porque me encanta bañarlas con chocolate. Así como están, las ponemos a hervir. ¿Cuántas veces? Una. Es un mito eso de cinco veces. Vamos a preparar el almíbar. Agua. Azúcar. ¿Cuánto? Te lo dejo en la descripción. Una vez que la naranja la ves blandita, la pinchás con un tenedor y está blandita, directamente la colás y la pones en el almíbar. A partir de este momento, el fuego no hierve más. Porque si no, se oscurece el almíbar y se oscurece la cascarita. Sacamos las cascaritas cuando el almíbar está bien denso. Las podés dejar secar. Al aire libre, abajo de un ventilador, te quedan así. Tiernas, exquisitas. Así como están, las guardás en un tupper o en un frasco durante meses. Están riquísimos. ¿Viste lo que está? Chao, el ayuno intermitente. Un sote. Un saludo. Gracias.